En el capítulo de hoy de Doña Ley de Alegría vamos a grabar YouTube con los regalos que me van a dar en este día. El cumpleaños de mi abuelita, el capítulo de hoy es el cumpleaños de mi abuelita. Ahorita la llevo por una sorpresa, ella no sabe. Vamos un poco apurados porque Poncho ya nos está esperando en el restaurante. Que también le tiene una sorpresota. Y ya, pues el chiste que son sus 70 años que se la pase muy bien, ¿verdad? Exacto. Mi abuelita se fue caminando. Vente, sígueme, sígueme de abajo. Mi abuelita se fue caminando ayer, no sabe. Le voy a comprar un iPhone 13, el nuevo porque ya lleva rato pidiéndolo. Eso y le vamos a hacer un juego de unas preguntas y que se gane dinero porque se queja mucho. Pero ya le toca 70 años. 70 es demasiado. Se me hace que no venden iPhones aquí. ¿Cómo estás? Estás muy feliz por tus regalos. Gracias a mí. Ahí te van otros. Hoy van a ser las preguntas. Ahorita, Andrea, ahorita nos grabas. A ver, ¿qué te di? A ver. Unos lentes. Ya sé que te gustan así, buchones. A ver, póntelos. A ver, Luz. No tenía gracia. Ya sé que te gustan también mucho. Bote de lado. ¡Hala! Versace. Ah, ¿eso qué? Pero te gustan así. Bueno. ¿Se lo robaste a alguna chica? Están al revés. A ver, la otra. A ver, más regalos. Te di más regalos. ¡Papá! Tráete el otro, Andrea. Tráete el otro. Alex, nada. Los regalos a la abuelita consentida. Un iPad. A ver, ábrelo. Unas calcetas con mi cara para que me recuerdes en todos lados. No, bechapolín. Un sobre. Ah, un sobre, pero no trae dinero. Ah, tiene una carta. Una carta muy bonita. Te hice una carta, abuelita. Abuelita. No, pues a esa le tengo. Te quiero tanto, abuelita. Que gracias le doy a Dios por cuidarme y apoyarme en todo mi camino de vida. Estás inventando, ¿verdad? Porque eso no lo puse. No alcanzas a leer. No, abuelita. A ver. Te quiero mucho. Gracias por cuidarnos, cuidarnos y apoyarnos a mí y a mí, hermanos, siempre. Bueno, cambio. Esa es la lesa ahorita. Gracias por ser mi segunda mamá. Felicidades tus 70 años. Y fuera de todo, la Monterreal o qué. A ver, ¿qué dice? ¿Qué letra tiene? Ah, es que tengo letra culerita. Ah, fuera de todo, material. ¿Diste? ¿Cuenta? No, hombre. Eso la lees después. A ver, las calcetas. Ahorita te pones las calcetas. Esas sí quiero que las uses. Están muy bonitas. Tienen mi cara en todos lados. Sigue sacando cosas de la bolsa. A ver qué más hay. ¿Qué más hay ahí abajo? A ver, no estará el iPad ahí. Ábrele. Ay, no hay nada. No hay nada. Esta caja era de mi iPad verde. ¿Dónde está mi iPad que compré o dado que lo estoy pagando en pavos? No lo sé. No lo sé, abuelita. Se te perdió. A ver, ¿qué más hay? Guau, qué cara de emoción. Me hiciste una cara de emoción. Muy sorprendente. No sabes cómo, cómo. ¿Qué más hay? Bueno, le vamos a hacer un concurso a mi abuelita y te vas a poder ganar $12,800 pesos, ¿ok? Por su cumpleaños. Van a ser preguntas de cultura general. Ella dice que se salió de la secundaria y ya no estudió nada más. De comercio y secretaria bilingüe. Así se usaba antes. Bueno, no estudió en pocas palabras, así que vamos a hacerle cultura general. Son preguntas fáciles. Cada vez se van a poner más difíciles. Va a ir, o sea, la primera pregunta son $100 pesos, la segunda $200, la tercera $400, así sucesivamente hasta llegar a $12,800 pesos. ¿Estás lista? Lista. Pero con una condición. Si la tiene mal, se queda. Hay una. Tienes una oportunidad. Solo son ocho preguntas y te ganas $12,800 pesos. Ahora empieza, ¿ok? Empezamos fácil. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Nueva York, Dallas, Washington, D.C. o Los Ángeles. ¿Estados Unidos es de Estados Unidos? No, es de las opciones que te di. Empezamos muy mal la primera pregunta. ¿Qué tonto? ¿Cuál es? No, no, no. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Nueva York, Dallas, Washington, D.C. o Los Ángeles. O nada. Pues esta es... A ver, otra vez. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? New York es New York. Ok, ¿y dónde vive el presidente en la Casa Blanca? Washington, D.C. Bueno, entonces, ¿cuál es la capital? USA son todas. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Cómo? La capital. ¿Dónde vive el presidente de Estados Unidos? Nueva York, Dallas, Washington, D.C. o Los Ángeles. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, el presidente vive en Washington. Bueno, ¿se la damos correcta, sí o no? Sí. Andrea, ¿sí? Washington, D.C. Muy bien. 100 pesos ganados. Pero, ¿cómo? La pregunta más fácil. La pregunta tan idiota, pues, ¿cómo USA? USA son todos. A ver, ¿otra vez? La capital. La capital de Estados Unidos. ¿Capital? Bueno, bueno, pasamos con la segunda pregunta. Ahora por 200 pesos. ¿Cuál es el río más grande del mundo? El río Amazonas. El río Bravo. El río del Nilo o el río Mississippi. El río Amazonas. El río Amazonas. Muy bien. Muy bien. Tiene la segunda pregunta correcta. Ahora vamos por 400 pesos. Vamos. ¿Otra? Está muy sencilla. A ver. A ver si puedes. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¿En Grecia? ¿En Roma? ¿En Turquía? ¿O en Reino Unido? ¿Los Juegos Olímpicos? ¿Dónde se crearon? No. ¿Los primeros? ¿Dónde empezaron? ¿Dónde se crearon los Juegos Olímpicos? ¿En Grecia? ¿En Roma? ¿En Turquía? ¿O Reino Unido? Yo creo que en Reino Unido. ¿Y? A ver. Como cumpleaños le voy a dar dos vidas. Ok. ¿Cómo que en Grecia? Pues en Grecia. En Grecia. No. ¿Cómo? ¿Grecia? Sí. ¿Grecia? Ahí se ve que no estudió la secundaria. Grecia. Ok. En Grecia. Ok. Esa se la damos. 400 pesos ganados a mi abuelita. Le queda una vida. Oye. Una vida. Ya si te equivocas. Ya si te equivocas. Cero pesos. Cero pesos. Vamos con la pregunta número 4 por 800 pesos. ¿En qué país está la Torre de Pisa? Francia, Alemania, Inglaterra o Italia. 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 Correcto. Bien. Ya tienes 800 pesos. Ahora por 1,600 pesos. Ok. Ya va cada vez más grande. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Atlántico. El Índico. El Ártico. O el Océano Pacífico. Pacífico. El Pacífico. Muy bien. Ahora vamos por 3,200 pesos. Ok. Ok. Ahora ya van más difíciles. Pues no puedes ganar todo tan sencillo. ¿Cuál es el lugar más frío del mundo? El Polo Norte. Rusia. La Antártida. O el Monte Everest. El Polo Norte. Equivocado. Equivocada. ¿Por qué? Llegaste a 3,600 pesos y perdiste todo. ¿Por qué? ¿Cuál es? A ver, segunda. La Antártida. Bueno. Has perdido tus 3,600 pesos. ¿Te regalo una y te doy 6,000 pesos? Sí. Bueno. Es porque cumpleaños. Es que tenía que ganar. Le pusimos preguntas fáciles. Nada más que está fallando todo. Ay, ¿a poco saben todo? Sí, son fáciles. Última pregunta por 3,600 pesos. Si la tienen mal, te fregaste. Tres vidas. Le damos tres vidas a la señora. Ya perdió dos. Ahorita le hago unas preguntas a él. Ok. ¿Quién escribió La Odisea? Miguel de Cervantes. Shakespeare. Homero. O Galileo Galilei. Te repito las... Pues sí. Te lo repito. Yo no estudié eso. ¿Quién escribió el libro de La Odisea? Miguel de Cervantes. Homero. Shakespeare. O Galileo Galilei. Galileo Galilei. No sé. Ahí le pone ruidito así de... No, pues le pone. Bueno, pues mi abuelita acaba de perder 3,600 pesos. No llegó a más. El chiste era que ganara más. ¿Pero cómo quiere si no estudié? Pues no estudió. Ese es el problema. Bueno, ahorita, nada más porque cumpleaños, te vamos a dar la mitad. Te vamos a dar 1,600 pesos. Era 3,000. Como sea, contesté varias. Le vamos a dar la mitad. No me equivoqué. 2, la Antártida. ¿Y cuál era la otra? La Odisea. Y te equivocaste también en la capital de Estados Unidos, en el lugar más frío. ¿Por qué la capital de Estados Unidos? ¿En el río? ¿Cuál es? Bueno, en el río no. ¿En dónde fueron los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Esta sí la dijiste bien? No, pues te equivocaste entre ellas. Me está preguntando por quién escribió la Odisea que no dije. Fue Homero. Homero es el autor. Homero Simpson. ¿O qué Homero? No, Homero. Pues no sé, Homero. Así le dicen. Ah, tú no sabes el apellido. No. ¿Quién escribió la Odisea? Te preguntan. Homero. ¿Y qué es la Odisea? Una, no sé, es un autor de un libro yo creo. Pero pues así se sabe. A ver, ¿quién escribió Don Quijote de la Mancha? ¿Don Quijote de la Mancha? No, ¿cómo no vas a saber? Eso es de... ¿Cómo se llama? Mi, mi... Miguel Hidalgo. Ay, no. No, Miguel, ¿qué? Miguel de... Cervantes. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Ustedes estudiaron. Están recientes estudiantes. Bueno. Yo tengo 70. Pues lamentablemente mi abuelita se va a quedar, se va a llevar a casa 1,600 pesos. Pero pues ¿quién te los regala, verdad? Nadie. Y por contestar todo mal, los tuvo muy bien. Y el iPad pues me lo voló porque no está adentro. Bueno, 3,600... Digo, 1,600 pesos y un iPhone también se ganó que es con el que estamos grabando. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!